Están muy cansados para contestar, creo que es lo que pasa. A ver, ¿les gustó? ¡Vamos a la ejecutora! ¡Sí! ¡Vamos a la ejecutora! Por aquí esta noche también. Recuerden a Lady de Michoacán, también vienen a sus compas con su relajo. A ver, ¿dónde está el chavo que se ganó la muñeca? ¿Dónde está? No se esconda, no se esconda. ¡Oye! Por allá está atrás el compas. ¡Eh! ¿Y qué? ¿Los dos o no los dos? ¿Se dos? Dice que sí. Dice que sí, no soy, que estuvo en un boda. ¿Se acuerdan, señor? Porque acaso venía por ahí una fuga de aire. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos ustedes, pues a este supermine privado. Gracias por aquí y también a la terraza por invitarnos. Y prestamos el hotel para este supermine privado para que ustedes se diviertan adelante. ¡A ver, hasta ahorita se están enriqueciendo! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Tenemos sed! ¡Nos cansaron! ¡Van a la ejecutora! Bueno, pues... ¡Aquí para que se pongan bailados de cachetito, unos romanticones! Que también viene por acá ya mi compa, mi compa. Bueno, pero yo quiero que lo recibamos con ese fuerte aplauso a este chavalón. Viene echándole muchas ganas. Creador de los ángeles de los ángeles de su muy pobre carrera. Para ustedes, los mitos, en las buenas manos de mi compa, Ángel Zoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!